hola chicos como están hoy les vengo a enseñar a hacer más fáciles los dibujos en ibis pain bueno empezamos primero tenemos que irnos a esta regla y agarrar un círculo podemos hacer los pequeños grandes lo remarcamos volvemos y agarramos a un círculo lo ajustamos para la forma del cuerpo y ya agarran sus hojas y lo aclaran ponemos otra capa donde vamos a copiar os recomiendo con rojo porque van a ser varias capas y brazos al final ustedes lo pueden acomodar esta será una forma de cuerpo o algo como ustedes quieran si chico o chico y si ustedes lo quieren hacer de una forma más fácil pueden poner una línea que es donde también pusimos el círculo es esta que está por acá la podemos poner el círculo vale entonces vamos a seguir haciendo el cuerpo pueden hacer cualquier personaje lo que ustedes quieren lo voy a hacer ahorita un juego popular un personaje de un juego popular que se llama Piggy hasta que les quede bien y ahorita todo me falta un poco hasta que les quede hasta que les quede ahorita no me está quedando todo el hielo ya casi hay que hacer pacientes bueno les recomiendo el pincel un poco más a la forma del personaje el pincel un poco más delgado aquí si quieren lo pueden quitar para hacer un cabellito varias cosas por ahorita no se lo voy a quitar no se cualquier tipo de cabellistas pueden hacer en una forma de cabellito en una forma de cabellito que está y yo creo que es también bueno es yo creo que estoy bueno después y es una capa y ahora sí ya pueden empezar a remarcarlo pero os recomiendo más con negrito o algo pero también ustedes pueden así si va a ser un personaje de un juego xenofobre bueno os recomiendo usar el pincerino ahorita un poco más delgado para que les quede bien y tratarlo de remarcar igual listo hasta que les quede el personaje de él que pasó? ayer jaja ah sí pueden hacer algunos cambios y varias cosas aunque también pueden hacer los ojos abiertos cerrados ya te van a aprender a hacer los ojos pero he aprendido que esas orejas son más así las orejas es muy fácil de hacerlas bueno si ustedes nunca se están haciendo un personaje humano ahorita les enseño como hacerlos igual y volvemos aquí ya no me hacen muchos estilos de de dibujo pero digo de ropa pero voy a empezar a guiarme por varios ojos bueno este pues para colorearlos también les quiero enseñar un método para los ojos si las pestañas y todo eso vale después de que ya quede su dibujo borran el resto un marcador y los ojos si los vamos esta parte o si quieren también esta van a ir y van a hacer esto agarran el este para que lo hagan al mismo tiempo y del color que quieran sus ojos aquí este pueden ponerlos por ejemplo si tu quieres este uno claro uno normal como azul trata de agarrarle y hacer un color más oscuro más oscuro hasta que quede así y hacer uno más claro para hacerle un corazón acá voy a hacer más como una parte este blanquita y aquí uno para poner y nada más algo así y se les quedan dos ojos pero en mi caso si ustedes quieren hacerlo fuerte ya con un color fuerte pues lo más recomendable es que tengamos si si quieren hacerlo fuerte es recomendable que lo hagas con uno claro así bueno ahorita voy a poner uno claro os recomiendo también que quedan así así quedan las cosas y y también pueden hacerlo con un más claro en esta parte también queda bien pero yo lo hago así ahorita y y ponemos como estaba el pincel tamaño 7 os recomiendo el tamaño del pincel 7.9 está muy bien está muy bien y el pincel los recomiendo este el pluma fuerte está muy bien ponemos así como dijimos y y y en este caso le voy a quitar el de este y voy a ir acá así y pueden hacer varios los tres cosas yo por ahorita le voy a hacer un fondo de los aquí jeje no se ni que decir aquí aquí en esta parte no es fácil se lo ponen en color y le voy a poner el color más fuerte así que no esté tan tan fuerte no sé el color que pusiste si no se va a ver como las pestañas se lo va a pedir de la ok se ve bien muy azules sus ojos pero no no está mal es que no sé qué decir chicos he traído mucho este ok chicos perdón perdón chicos es que me mandó alguien un color rosa pueden poner les recomiendo un bonito color en las orejas uno fuerte y en el floquillo uno y está bien vamos a poner los colores los colores estoy mejorando ya mis manos que no las hacía muy bien no las hacía más bien bien las hacía horrendas los videos pasados pueden ver mis dibujos y pueden revisar las manos la verdad no me salían bien siento que las estoy mejorando llevo muchos años dibujando y en ese muy muy hace muy muy poco tiempo como un año en en este canal así que así que varios ya sabrán como dibujaba antes voy a poner esto así se supone que puse la línea ¿no? sí está bien bien les recomiendo aquí poner los deditos estos los deditos como se las orejas sí todas estas partes bueno igual agarramos el color y ponemos el más oscuro el pincel lo ponemos al máximo y quitamos esto que no nos va a ayudar mucho ponemos así las rayitas como sombras tipo sombras y agarramos uno más claro para hacer un como que un tipo algo algo y así nos vemos un delineo y pensamos un delineo un delineo un delineo un reflejo un reflejo y un delineo ahora sí ahora sí necesitamos este y como les dije completito este así y agarramos el color que habíamos usado junto a este y ok así que queden agarramos el mismo color lo ponemos en los dedos sí sí os recomiendo los dedos para que se vea detallado su dibujo y se vea bien ponemos esto y queda bien y ponemos en la blusa uno más claro este sí vale 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 un de y 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 ¡Suscríbete al canal!